El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos Gloria a ti Señor Los escribas que habían venido de Jerusalén decían acerca de Jesús Está poseído por Belsebúl y expulsa a los demonios por el poder del príncipe de los demonios Jesús los llamó y por medio de comparaciones les explicó Cómo Satanás va a expulsar a Satanás Un reino donde hay luchas internas no puede subsistir Y una familia dividida tampoco puede subsistir Por lo tanto, si Satanás se dividió levantándose contra sí mismo Ya no puede subsistir Sino que ha llegado a su fin Pero nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes Y si primero no lo ata Solo así podrá saquear la casa Les aseguro que todo será perdonado a los hombres Todos los pecados y cualquier blasfemias que profieran Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás Es culpable de pecado para siempre Jesús dijo esto porque ellos decían Está poseído por un espíritu impuro Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos, qué interesante esta lectura Y tenemos que entenderlo bien Tenemos que comprender lo que quiere decir Aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás Ustedes se dieron cuenta enseguida del inicio Que vienen algunos escribas desde Jerusalén Y le están cuestionando a Jesús Es decir Ellos dicen que Jesús expulsa el demonio El poder por el príncipe Por el poder del príncipe de los demonios Belsebul Es decir Están diciendo que Jesús está endemoniado Pero Él es la iglesia Y cuál es la Jesús que está endemoniado Justamente porque nos enduce Y cuál es el evangelio de Dios No quieren escuchar y menos asumir y ponerlo en práctica Lo que Jesús le está trayendo como propuesta de salvación Que comienzan a hablar mal contra Jesús Esto no puede ser Dice Cómo es que él va a estar aquí expulsando a los demonios Con el poder de Dios Esto es imposible Pero en realidad solamente le quieren denigrar a Jesús Es como decir Porque los escribas Escribas Son justamente los que en ese momento Tenían la educación Tenían la sabiduría Sabían leer la Torah Ellos son los que monopolizan También la religión Pepe yapota la orero Ea lleva Pero la orero yapó Ani oígeti Ani que 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 oígeti Y así Hay muchos de estos elementos importantes Que tenemos que tener en cuenta Y entonces Jesús Les explica esto Y les da una comparación maravillosa Por medio De parábolas Dice ¿Cómo es que Satanás Va a expulsar a Satanás? Va a decir Una guerra interna Te lleva a la destrucción Es un golpe de estado Y vas a ver Los enemigos que están desde afuera Después te van a asaltar Y te van a hacer peor Por lo tanto Ñandén Dica tú y la ñañona Irón entre nosotros mismos Dice Y eso te está diciendo ¿Cómo es que Satanás? Es imposible que yo entonces Expulse Al mismo Satanás Por el poder de Satanás Es una cosa ilógica Lo que están queriendo decir ustedes Y después viene Lo esencial y lo fundamental Para llegar a esta frase Cuando Jesús dice El que blasfema Contra el Espíritu Santo Pueden proferir Dice contra todo Menos contra el Espíritu Santo Pero ¿Qué quiere decir Blasfema contra el Espíritu Santo? Uvea cosa es yo Que hubiera hice Simplemente que El que no acepta La propuesta de Dios El aceptar a Jesucristo Significa Aceptar el Evangelio Significa la propuesta de Dios Significa aceptar La palabra de Dios Significa el Evangelio De Jesucristo Significa entonces Eso es lo que quiere decir Querido hermano Y por eso tenemos que estar atentos ¿Verdad? Cuando nosotros estamos Leyendo y estamos Interpretando lo que es La palabra de Dios Porque en ciertas ocasiones Escuché por ahí ¿Verdad? Sobre todo dentro De algunos movimientos De la iglesia ¿Verdad? Como ensalzando La cuestión del Espíritu Santo Solamente el Espíritu Santo O sea Hay desviaciones En la interpretación Eso es no conocer Ser ignorantes ¿Verdad? De una interpretación Como la palabra de Dios Nos está queriendo decir A través del evangelista Marcos No aceptar a Jesús Quiere decir justamente Proferir Blasfemar Ir contra el Espíritu Del Señor Porque aquí Cuando ellos No están aceptando ¿Quién es este? ¿Quién es este? Este está expulsando Al demonio Imagínense Están blasfemando Contra Dios Están no queriendo Aceptar Pero Porque están buscando Sus bienes Propios Acá Y si recuerdan Bueno Es conveniencia Entonces Todo lo que es Jesucristo Siempre va a tener Que cambiar tu vida Todo lo que es La presencia De un Dios verdadero Va a tener que cambiar Tu existencia Todo lo que es El evangelio de Jesús Va a tener que cambiar Tu modo de vivir Entonces preferimos El famoso Status quo Vivir como estamos viviendo Y aquí Por ahí Tereí Y aquí Aquí Entonces Hacemos Tenemos la fuerza En todos los poderes Aquí Monopolio Entonces Podemos manejar Como nosotros Queremos A nuestro antojo Queridos hermanos Esto es Muy peligroso ¿Verdad? Esto es muy peligroso Porque justamente Si no tenemos Nuestra hoja de ruta De Dios Vamos a ir A pique Ahí sí que vamos A responder Simplemente A los poderes Del mal Que así sea Que así sea ¿Verdad? 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 ¿Verdad?